Ya hemos hablado de los seres más poderosos de Marvel, y solo en uno de estos puestos se encontró una entidad no cósmica, que reside en la Tierra. Acompáñame a responder la pregunta, ¿Quién es Franklin Richards? Franklin Richards hizo su primera aparición en el anual número 6 de los Cuatro Fantásticos de 1968. Hijo de Mr. Fantastic y la Mujer Invisible, quienes obtuvieron sus poderes debido a la exposición a misteriosos rayos cósmicos, esto afectó del mismo modo el desarrollo de su hijo. Che, che, salió, salió bien el pibe, sí, yo creo que salió bien. Cabe mencionar... Imagínate que le dejó a... Le dejó un agujero... Le dejó un universo en la concha a la madre y cada vez que Richards se la coge, pasa el pito para otro universo. El único que se coge a Franklin es One Above All. Que por muchos años, esta fue la fuente de sus habilidades, las cuales surgieron esporádicamente a muy temprana edad, a diferencia del promedio mutante que las desarrolla durante su adolescencia. Entre sus habilidades, se encontraban un sutil dominio de la telequinesis, suponiendo que eventualmente su fuerza incrementaría hasta alcanzar su punto máximo en la edad adulta. Sin embargo, sus padres se mantuvieron al margen de la situación, pues no representaba un problema directo. Además, en múltiples ocasiones, ese estado de evolución fue alterado por las constantes aventuras que vivía su familia, en las que inconscientemente derrotó a seres descomunales como Anilus o Ultrona. Otra de sus más trascendentes historias sucedió en los años 80, cuando Franklin, desesperado al no poder resolver un cubo Rubik, activa sus habilidades mutantes para generar en la habitación un inusitado destello, del que un ser aparecería. Gracias a una investigación de Susan Storm, se revelaría que esa figura adulta era el mismo Franklin quien se había hecho crecer a sí mismo. Después de ello, su padre ideó una serie de bloqueos mentales para evitar que sus poderes de manipulación de la realidad se salieran de control. Posteriormente, se demostraría que el joven mutante podría fácilmente eludir estos límites, y en su búsqueda de diversión se uniría a un grupo de superhéroes infantiles. Están todos al nivel, ¿no? Era como, ustedes quédense ahí, y vos Rubia, prepárame un sándwich. No, pero yo... Anda, anda, puta. Yo contra todos. The Power Pack En donde descubrió la capacidad de ver el futuro, incluso a través de sus sueños. Onslaught Años más tarde, ocurriría uno de los momentos más dramáticos de su existencia, tras el surgimiento del villano Onslaught, del que pueden revisar el video que ya hicimos recientemente. En esa ocasión, Franklin es absorbido por este ser junto a X-Man, todo para aprovecharse de su poder inconcebible. No obstante, en la batalla final contra Onslaught, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos sacrifican sus vidas con el fin de salvar a la humanidad. Desamparado por la aparente muerte de su familia, Franklin crearía inconscientemente su primer universo de bolsillo, donde versiones alternas de esos personajes tendrían una nueva oportunidad de vivir. Solo con la ayuda de otras criaturas dimensionales, se les pudo regresar al universo que los vio nacer. Habrá que... O sea que revivió a todo el mundo por sus bolas. O sea que el pibe, con su pija, revivió a todo el mundo y dice, y ahora los revivo. Onslaught, yo los maté. ¿Quién lo decidió? Los revivo. El próximo desafío tampoco sería fácil, pues tras la agonizante muerte de Galactus, quien había enfermado y enloquecido, se revelaría la existencia de un nuevo ser conocido como Abraxas, representación de la destrucción. Nacido en el origen del universo, durante mucho tiempo habitó en el interior del ser conocido como Eternidad. Este se mantuvo ahí gracias a la presencia de Galactus. Pero sin este, libre y con la enorme amenaza que representaba Abraxas, inmediatamente los cuatro fantásticos se enfrentarían a él, intentando usar el arma más poderosa en su arsenal, el Ultimate Nullifier, uno de los objetos más poderosos en el universo Marvel. Pero al perder posesión del aparato a manos de Abraxas, todas sus oportunidades de vencer a esta amenaza se vinieron abajo. Solo con el sacrificio de los poderes de Franklin, lograrían revivir a Galactus. Finalmente Franklin trae de regreso a Galactus y esto obtiene nuevamente el Ultimate Nullifier. Y no solo eso, Franklin traería de otra dimensión a su hermana Valeria para que lo asistiera en esta batalla. Juntos acabarían con Abraxas. Y además de eso, prepárense para escuchar esto porque está muy loco. Posterior a todas estas acciones, hace que Valeria vuelva a ser un feto y la coloque en el vientre de Sue Storm para que posteriormente la dé a luz. ¡Vaya que suena raro decir eso! Después de todo esto, Franklin perdería sus poderes y sería nuevamente un niño normal. Como vemos hasta ahora, Franklin Richards fue un personaje con grandes capacidades, que debido a decisiones editoriales no crecería más allá de ser un niño, a pesar de que pasaban años en las historietas. Esto cambiaría un poco con la llegada de su hermana menor Valeria, a quien se le dotó de una inteligencia sobresaliente que le hacían muy calculadora y precavida. Al contrario de Franklin, quien poco a poco se forjó un comportamiento desafiante similar al de su tío Johnny Storm. Future Foundation ¡Fachero, Johnny! El status quo de los personajes cambiaría con la llegada del escritor Jonathan Hickman al título de Los Cuatro Fantásticos en 2008, moviendo drásticamente los elementos del grupo tras la muerte de la antorcha humana. El escritor daría paso a la fundación del futuro. O Future Foundation La base de esta historia una vez más es Franklin Richards, quien es contactado por su yo del futuro, con la específica misión de devolverle sus poderes y alertar a su hermana de los terribles hechos que pronto llegarán. Simultáneamente, se abrió la puerta al multiverso de Reed Richards. El Reed de la Tierra 616 contactó a sus contrapartes de otras realidades para intentar resolver todos los conflictos del universo. Sí, literalmente la meta de Reed es resolver todos los problemas del universo y multiverso. Esta increíble proeza se sale de control, despertando a unos seres colosales y poderosos conocidos como los celestiales, básicamente los dioses de Marvel Comics, que al notar la existencia de este concilio de Ritz, decide destruirlo por completo. Cabe destacar que estos celestiales eran de otra realidad y sus intenciones eran funestas. En el intermedio de todo ello, un viajero del tiempo llamado Nathaniel Richards, abuelo de Franklin y... Y que dependiendo la línea temporal es conocido como Iron Lad y como Kang el Conquistador, aparece para guiar al joven Franklin frente a estos retos cósmicos. Nathaniel fue enviado para instruir al joven Franklin para que en el momento justo pudiera contrarrestar la llegada de los celestiales, quienes ya habían derrotado a Galactus combinándose en un solo ente. Nathaniel junto al joven Franklin y su versión adulta lucharon contra esta amenaza. La versión adulta de Franklin es quien finalmente tomó el puesto de líder reviviendo a Galactus y venciendo a los celestiales malignos. Detener a estos seres fue una hazaña que sin duda representó algo inédito en los cómics, pues presenciamos por primera vez el verdadero potencial de Franklin, que por más de 50 años fue contenido. En esta historia no solo lo vimos salvando al universo entero, sino trayendo de vuelta al devorador de mundos como su aliado en medio de la batalla. Una vez terminado este enfrentamiento, los personajes regresan a su tiempo correspondiente, dejando a un joven Franklin con la confianza suficiente de afrontar su vida y empezar a controlar su futuro. Aunque el multiverso había sido tentado, y los celestiales y otros seres cósmicos estarían en la espera de crear un desbalance en el cosmos. Una historia que se resolvería hasta Secret Wars, donde sí, los cuatro fantásticos tienen un papel importante en la historia. Poderes Franklin Richards ha sido declarado como un mutante nivel Omega, la más alta clasificación de mutantes posibles, y en ciertas ocasiones superando por mucho esta clasificación. El nivel de sus poderes varía dependiendo de su edad y dominio de ellos. En su máxima forma, tiene la capacidad de manipular la realidad a escala universal a partir de sus pensamientos. Esto se complementa con la habilidad para manipular y emitir fuerza inestable, así como reorganizar y manipular la materia a nivel cuántico, siempre que conozca su estructura. Esto le permite disparar explosiones de energía con una capacidad de daño inmenso. En otras realidades, incluso Franklin Richards ha adoptado el lugar de Galactus. En la Tierra 616, posee habilidades telequinéticas que le permiten volar, manipular objetos y generar campos de fuerza. Por si fuera poco, con sus capacidades telepáticas, logra representarse en el plano astral, leer y controlar mentes sin limitaciones de algún rango. Sumado a esto, posee la capacidad de viajar en el tiempo y de predecir el futuro en sus sueños. En cuanto a su resistencia, es alta debido a todos los factores que ya hemos citado, pero incluso desde niño ha demostrado una inconsciente invulnerabilidad a los peligros. Los celestiales le temen, y en poder es hasta considerado a la par de ellos. Dentro del multiverso de Marvel, no cabe duda que es uno de los seres más poderosos de todos. Y bueno, esto es solo lo esencial de lo que pueden conocer sobre Franklin Richards. No ser con las capacidades de crear universos, no solo pensarlo. No dejes de suscribirte a The Top Comics para saber más.